Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana y bienvenidos a un nuevo video donde te voy a dar 10 consejos para que escojas tu próxima carrera universitaria. O sea que si no estás muy seguro de la carrera que piensas dar y del paso siguiente, este video es para ti porque seguramente te voy a aclarar muchas dudas. Lo primero que tienes que hacer es no dejarte influenciar por amigos, por familiares o por conocidos. Es súper importante esto y sobre todo que aprendas a diferenciar muy bien si te estás dejando influenciar o realmente te gusta y te llama la atención esa carrera. Muchas veces pasa que nuestro amigo, nuestra mejor amiga quiere irse a estudiar una carrera X o Y como me pasó a mí. Si no has visto mi historia cuando yo escogí mi carrera universitaria te voy a dejar el link del video para que sepas exactamente qué fue lo que me pasó. Pero sí, es súper importante que de pronto te puedas inspirar más no influenciar. Porque tu mejor amigo o tu mejor amiga quiere estudiar una carrera no significa que tú por esa razón debas hacer lo mismo. Evita escoger una carrera solo porque te va a dar dinero. Muchas personas te pueden decir no estudies X o Y carrera porque eso no da plata, porque eso no sirve, porque eso hoy en día no tiene demasiada demanda o no tiene tanta demanda o no tiene ninguna demanda. No, no te dejes influenciar por el dinero. El dinero debe pasar a un segundo plano. Lo más importante debe ser que a ti te guste, que te genere pasión. Nada más imagina y piensa todos los días que te vas a levantar a hacer algo que a ti te gusta o incluso si vas a trabajar en algo que a ti te gusta. Eso debe ser lo más importante. También ponte a pensar que muchas veces, o sea, la sociedad está cambiando y está evolucionando constantemente. Entonces muchas veces una carrera que hoy en día no da tanta demanda, no es como tan cotizada a la vuelta de 5 o 10 años, puede ser una carrera muy apetecida. O en el caso contrario, una carrera cualquiera, no quiero poner ningún ejemplo, pero una carrera que hoy en día puede ser lo máximo. El que estudia eso va a tener un éxito increíble porque va a tener mucho dinero. Puede que a la vuelta de 5 años o 10 años haya demasiada demanda, habrá mucha gente que haya estudiado lo mismo y realmente no haya muchas oportunidades. Entonces no te dejes influenciar por el dinero, sino más bien por tu pasión, porque te guste, porque te encanta y porque sueñas todos los días haciendo eso. Y partiendo del punto anterior, analiza y piensa cuáles son tus mayores cualidades, cuáles son tus pasiones. Ese hobby, eso que tanto te gusta, eso que tanto te llena de felicidad hacer, eso que llena tu corazón y de entusiasmo cuando lo haces. Piensa cuáles son tus pasiones, piensa eso que tanto te divierte, que disfrutas con todo el corazón y que te sueñas, que puede ser muy descabellado, pero no hay nada descabellado en realidad. Piensa bien cuáles son esas pasiones que inspiran cada día tuyo a ser más feliz y que te llenan de mucho entusiasmo al realizar. Empieza por ahí. O sea que analiza tus gustos, analiza tus cualidades, analiza tus pasiones, analiza tus talentos. Eso es súper importante. Entonces, partiendo de ahí, empieza a seleccionar, escoge por ahí tres o cuatro carreras que te llamen la atención, estúdialas, analízalas, averigua sobre ellas, lee, pregunta, investiga, mira videos en internet de ser necesario, ve a las universidades a averiguar más, pregúntale a conocidos cómo les va. Y quién quita, de pronto por ahí puedas empezar a discriminar, a seleccionar y a descartar. Entonces, una vez ya tengas esas carreras, también debes analizar el campo de acción para ellas. Por ejemplo, si vas a estudiar medicina veterinaria, isotecnia, mira a ver en qué campos puedes desarrollarte. Puede que trabajes en una clínica veterinaria, que montes tu propia clínica, que pases a ser empleado, que trabajes en una finca, que mire de pronto si te inclinas más por el lado de los gatos, de los perros, de los animales domésticos. O ya quieras dedicarte también a la ganadería, a ese tipo de animales también, eso también vale. O si te gusta la medicina, la medicina tiene muchas ramas, o si te gusta de pronto una ingeniería, mira cuál es el campo de acción de dicha ingeniería. El siguiente consejo es que averigües la universidad o institución de educación superior donde desees estudiar. Analiza no solamente la calidad, sino que también debes analizar los precios, cómo se posiciona en cuanto a la calidad, la metodología de estudio, los modelos pedagógicos, la flexibilidad de pronto que tenga la universidad, por si de pronto quieres trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso, todo eso lo tienes que ver. Si de pronto tienen facilidades de pago, todo eso es súper importante. También cuánto cuesta el formulario para que te inscribas, si tienes que hacer un examen de admisión, o con las pruebas nacionales de estado. En el caso de Colombia, las pruebas a ver, si con solo presentar las pruebas puedes acceder al ingreso, o tienes que hacer un examen y prepararte para él. También puedes analizar si tienes opciones de beca. Si es una universidad privada y es muy costosa, averigua cuáles son las opciones para que puedas acceder a una beca y así te puedas ahorrar todo ese dinero. Muchas veces, y he conocido personas que pagan solamente el primer semestre de la carrera y que ya luego la universidad, semestre a semestre, les da como mención de honor el valor total de la matrícula. Entonces sería tener muy buenas calificaciones y ser muy, muy disciplinado a la hora de estudiar para que puedas acceder a todos esos beneficios. O si no, mira también planes de gobierno y de ayuda que te puedan permitir acceder a una universidad becándote por alguna situación o si de pronto algún subsidio o alguna propuesta de los colegios o del municipio o del gobierno. No sé, hay muchos planes, solamente habría que estudiar. Podría ser un video exclusivamente para eso. Si es muy difícil tomar la decisión y definitivamente no sabes ni tienes claro por cuál rama te deseas inclinar, si escogiste varias carreras pero te cuesta analizarlas, estudiarlas y tomar una sola decisión, entonces debes tomarte tu tiempo. No te desesperes, no te angusties, no te aceleres. Si crees que de pronto no es el momento, tómate unos seis meses. Yo lo hice y en ese tiempo me dediqué a estudiar inglés y estuve también haciendo otras cosas. Eso me permitió a mí despejar mi mente, aclarar mis ideas y saber qué era lo que realmente quería. No te sientas mal ni te sientas presionado de que tiene que ser ya, 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 ya ingresar porque a veces cuando ves que todos tus compañeros ya lo tienen claro y tú todavía no, te puedes sentir un poquito frustrado pero es normal. Es normal y no pasa nada. Todos tenemos diferentes velocidades y no es una carrera. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su momento. Entonces puede que tomarte un tiempo libre o tomarte un tiempo para tomar un curso de algo que te llame la atención, artes, qué sé yo, te pueda aclarar y te pueda ayudar para mentalizarte mejor. Si ya empezaste la carrera, si ya la empezaste y sientes que no te llena completamente o que no era lo que tú esperabas, tienes la opción de retirarte o de cambiarte de carrera pero antes de cambiarte de carrera analiza también si esa te puede servir para homologar materias. Yo he conocido muchas personas que ingresan a una ingeniería o a una licenciatura y luego cuando hacen el cambio hay materias que les sirven porque son prácticamente las mismas, obviamente no todas, pero sí te puedes ahorrar tiempo porque no vas a tener que repetir la misma materia, sino que así aceleras el proceso y puedes homologarlas, así se llama esto, y puedes acelerar el proceso. O sea que el último consejo es que no te angusties, no te estreses, tómalo con calma, analiza cada cosa, toma las decisiones con determinación, con convicción, con mucha motivación, sin sentirte presionado aunque pueda ser muy difícil, trata de mantener la calma, y da un paso a la vez. O sea que si en este momento no estás 100% seguro, trata de analizarla y vive el momento, pero siempre pensando y proyectándote en lo que puedes hacer. No quedarte quieto sin hacer absolutamente nada, sino que puedes ir mirando todas las opciones que tienes y puedes ir analizándose. Un paso a la vez, avanza sin prisa y sin pausa. Esa es como la clave, sin angustiarte, sin estresarte, tomándotela suave. Bueno, entonces estos han sido los consejos que te quería dar. Realmente, yo hubiese deseado que me los dieran a mí en mi momento cuando yo estaba con esta decisión, que realmente no fue para nada fácil, pero que en este momento me puedo sentir muy agradecida porque supe tomarlo y afrontarlo a pesar de mi madurez. Pero, básicamente, uno va aprendiendo en el camino y aprende a tomar las decisiones de la mejor manera. Entonces, espero que te haya servido este video. Si tienes alguna consulta o quieres preguntarme algo más, déjalo en los comentarios y te estaré respondiendo. También me puedes seguir en mis redes sociales que allá podemos estar más en contacto y podemos tener más interacción. Suscríbete a este canal si te ha gustado el video y compártelo con alguien que quizás pueda que le sirvan estos consejos y los esté necesitando. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.